¡Aplausos! 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 ¡Arriba la arena! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Arriba la palma! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Díganlo! ¡Aplausos! Al pastor con su de baño Andes juntan las mañanas Bajando por el sendero de la ciudad de la fradera Andes juntan las quejas con un fin de camiso Seguido por el lucho de nuestro que la La verdad, canta así ¡Viva Caenia! El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta Para guardar su rebaño Con su claudín va llamando Una a una sus ovejas Y le está comunicando su contentitud Y se está Él me va a unir Él me va a unir Él me va a unir A la verdad, canta así Él me va a unir 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 Gracias.